Hasta ahora me dicen, abuela vas a hacer la leche, si está cerrado van a casa y me dicen, Estella, abuela vas a hacer leche hoy. Ellos vienen de lunes a domingo, a tomar la leche de lunes a viernes. El sábado y domingo se le hace almuerzo y si sobró se le da de cena. ¿Y cómo conseguís la comida, los alimentos? Bueno, le doy gracias, ya aprovecho esto para darle gracias a la carnicería Iguá, carnicería Iguá, que los sábados temprano voy a levantar la carne. Y la verdura, le agradezco a Juan, el de la carnicería Kennedy, me da la verdura. Y lo otro, un poco me ayuda a la intendencia, con cosas, con la leche, el azúcar y todas esas cosas me ayudan a la intendencia. Y el resto, la garrafa de mi bolsillo, la sal. ¿Y te da lo que te dan estas personas que hemos dicho y la intendencia? ¿Da o falta? Sí, no, falta más. Fue el sueño de toda mi vida, de tener un comedor. Yo pudiera tener, tuviera dinero, no tenía de costanero. Tenía un gran salón para ellos. Bueno, vamos de a poco, pero por ahora vamos a... De a poquito, porque empecé este cuadrado que ves acá. Ahora estoy pensando el baño, que quiero hacerlo ahí, en que sea de costanero, pero yo sí puedo conseguir costanero para que tengan un baño en los niños. ¿Cuántos niños me dijiste que eran? Sí, de 32, hoy hay 35, demás vienen de 28 a 32 niños. Y acá es muy fácil encontrarte, vos digo, porque si hay alguien que está viendo la nota y quiere decir, yo le voy a dar una mano a Estrella. Sí, acá tengo un teléfono, si me quieres llamar. Danos el teléfono, por favor. 092-24-28-79, Estrella García es mi nombre, me conocen todos en el barrio.